¿Preguntanos un poco cómo está la venta de la fruta, de la verdura? Y todo tranqui, bien, bien. La verdad, algunas cosas aumentan, bajan, hay días que bajan y días que no. Semanas, porque eso va por semana, depende, ¿viste? Y la fruta esperábamos que bajaran un poco los precios, pero sí, es lo mismo, desde diciembre que venimos con el mismo precio por cantidad, ¿viste? Que se compraba el Durán, no están iguales por cajón, no baja de 1.500, 1.200 la caja. ¿Cómo está la, hay faltante de frutas, la banana, otras frutas? Y la banana sí, bastante, la brasilera que era más, supuestamente era más económica, ahora alcanzó el precio con la ecuatoriana, y la que viene banana de la zona es la más económica, que fin de semana solo viene. ¿Se consigue o está complicado? Se consigue, está a 50 pesos el kilo, 60, la bananita de oro, y se vende todo rapidísimo, se vende, sí. Bueno, ¿y la verdura? ¿Cómo está la venta? Y verdura sí, los verdes bien, se vende por las ensaladas, todo, y en este momento ya está escaseando por la seca que tuvimos, bastante seca ahora. ¿Y aumenta en el verano la venta de fruta y verdura? ¿La gente compra un poco más que en el invierno? ¿Se nota esa diferencia o no? Sí, se nota, sí, por la fruta para lo que hace jugo, igual que la naranja, esas cosas, y naranja no tenemos ahora, tenemos naranja que viene, yo a mí mi proveedor es de Montecasero, que me trae el chico, porque acá no hay naranja, no tenemos, o entre Río o Montecasero. ¿Y se complica un poco que venga naranja también ahora? Sí, naranja sí, pero yo tengo un proveedor que el padre nos traía, ahora los hijos nos traen, así, más de 40 años que él, o más, porque le traía a mi marido, yo que estoy acá casada hace 40, y él ya tiene más de 60 años en el mercado. ¿Se vende naranja también? Sí. Es lo que más se vende en el verano, ¿no? Exactamente, naranja, y pomelo estamos recién de la entre Río, pero bastante caro, eso está el 10 pesos cada naranja, cada pomelo, cada fruta 10 pesos. Dame la mamoni y la papaya, ¿cómo está? ¿Si hay? ¿Si se vende? ¿De dónde viene? Y la papaya viene de Brasil, y ahí, se consigue. Y el mamón común recién ahora empieza, viene acá del interior, de todo el interior, que se consume más para ser, llevan para ser dulce, y algunos pueden utilizar para comerlo así, muchísimo se consume, eso sí, porque el año que pasó, lo muchísimo, el mamón a nosotros nos arruinó mucho eso acá, porque la helada fue muy fuerte, entonces poco y nada, recién ahora empieza. Está bien, esta es temporada alta, así que está repuntando, no es lo mismo que el año pasado, pero en verano siempre mejora. Bueno, y la venta, ¿hay faltantes de algunas frutas, verduras, banana, naranja, por ahí que es lo que más se consume en esta altura? La banana aumentó mucho, pero hay, lo que este año no salió mucho son los carosos, ciruela, durazno, pelón, eso sí, se trajo un poco menos, porque no se pudo cosechar tanto. Bueno, y el tema de la papaya, el mamón, ¿se consigue, se vende, la gente consume? Consumen bastante, el precio es alto porque se trae de Brasil, entonces sube un poco, pero la gente igual está acostumbrada a consumir, digamos, el que quiere paga. ¿Y se puede decir entonces que no hay faltante de ninguna verdura, ninguna fruta? No, por ahora no, aumentó un poco el precio cuando escasea, pero no falta nada. Y bien, bien, dentro de todo, a esta altura del año, a pesar de que la gente va saliendo de vacaciones, se vende bien, pero, o sea, en ciertos días cuando por ahí, ¿viste? Porque así como salen de vacaciones, hay gente que llega. ¿Se incrementó la venta de frutas, por ahí, teniendo en cuenta el calor y que la gente toma un poco más de licuado? Sí, 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 todo, licuado, ensalada de frutas, constantemente, eso. ¿Hay faltantes de algunas frutas, bananas, naranjas? ¿Cómo está la venta de papaya, mamón? ¿Tienen ustedes? Sí, sí, eso sí solemos tener, o sea, siempre, siempre hay y por ahí naranjas y eso, o sea, ¿viste? Como se vende más, hay mucha demanda por el tema del calor también que la gente consume en gran cantidad. Y sí, eso, pero, o sea, viene, pero como están de vacaciones también los, o sea, la cooperativa cítrica, entonces nos llega acá una vez por semana. Antes nos llegaba a ponerle dos veces por semana y ahora una. ¿Las bananas están trayendo de Brasil? ¿De dónde vienen? Sí, sí, tenemos bananas de Brasil y de Ecuador. ¿Diferencia de precio, muchas? Sí, sí, hay mucha diferencia de precio. Las de Ecuador están en 150 al kilo y las brasileras 85, pero es bastante la diferencia. Bueno, ¿y la papaya y el mamón cómo está la venta? ¿Ustedes están teniendo ahora? ¿Está costando conseguir? Sí, sí, están viniendo. Está entrando bien, o sea, normalmente, ¿viste? Y bien, bien, bien. Está al precio, o sea, lo que vale. Está alto, pero es lo que vale porque son lindas frutas. ¿Eso viene de acá, de la provincia, del país, de afuera? Eso no, eso viene de Brasil. Son papayas, son mamones brasileros.